Eso es breve, ya tus pasos se acercan Tú me debes una noche con maldad Yo soy preso de esos besos y tu piel Yo sé que eso se repite otra vez Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Que no se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Que no se trata solo de fluir Más y más, por día Me escribiste antes de llegar al hotel Me conoces, no soy teso Yo te hago completico el proceso y empiezo a tocarte Yo soy tu vice y espero que no te asombre También puedo besarte Ser loco y romántico Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Mi Pikachu, pues yo te elijo Siempre apunto a lo fijo Por eso estoy contigo Y porque la pasamos genial Es un castigo Eso es lo que conmigo Encontraste tu abrigo Y por ahí encontraste algo más No nos desviemos del caso Solo tú y yo mujer Tú eres perfecta, tú eres mi caro Y yo puedo ser tu nena Sé que tú quieres más de eso Flaca, tírame ese hueso Que él no te dio lo que te dije Y no solo hablo del sexo Lo que yo te dije Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Ey, 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 yeah ¡Ey! F Pa' Y F Pa' Gracias por ver el video.